Paro de colectivos a partir de las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche. Los usuarios rechazan la suba de 4.50 y se quejan por la mala calidad del servicio. Son 11 coches que tienen servicio Pullman, servicio Primera, comedor y es un tren de última generación. Sin acuerdo por Ucrania. Fue un hecho, subieron dos delincuentes, anuncian el asalto, había un policía de la federal uniformado en el pasaje, un tiroteo y en la huida se dan vuelta y le efectúan dos disparos al chofer. Uno que le pega en la pierna y otro en la axila, que bueno, terminó en la muerte del compañero Leandro Paz. Va a haber paro de colectivos a partir de las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche por los hechos de inseguridad que son de público conocimiento. El gobierno bonaerense convocó a la UTA a una reunión para el lunes ante el pedido de seguridad de los trabajadores. Los usuarios rechazan la suba de 4.50 y se quejan por la mala calidad del servicio. El gobierno de la ciudad presentó los argumentos de la nueva tarifa ante la jueza Liberatori, quien decidirá si dará curso o no a los amparos recibidos contra el aumento. Ustedes saben que estamos ejecutando la obra de vías, tanto a Mar del Plata, que estamos llevando adelante en 5 tramos consecutivos, como a Rosario, donde estamos en 11 tramos consecutivos con el compromiso de que el primer trimestre del próximo año estén funcionando este nuevo servicio a estas 12 ciudades tan importantes y emblemáticas en la Argentina. En este caso estamos recibiendo parte del material rodante, en este caso de un total de 220 coches y 24 locomotoras, ya tenemos 197 coches en el país, esta es una formación completa, la que acaba de llegar, son 11 coches. Los ministros de Estados Unidos y Rusia no lograron un acuerdo para consensuar una acción común en Ucrania. Este domingo Crimea decidirá a través de un referéndum si quiere permanecer como territorio ucraniano en manos del gobierno que destituyó al presidente Víctor Yanukovych o si pasa a formar parte de la Federación Rusa. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, este fue un flash informativo de Visión 7, acabamos de compartir juntos en esta tarde lluviosa 3 minutos de noticias. Usted siga disfrutando del fútbol grande de la Argentina, no se olvide que están empatando. Huracán y Defensa y Justicia 0 a 0. Nosotros nos encontramos, como siempre, en cualquier momento, con más información. Hasta luego. ¡Gracias!